Miren, una expresión más de la violencia feminicida ocurrió hace unos días en la Alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Todo quedó grabado con las cámaras de videovigilancia. El infeliz no se salió con la suya, maldito. Ya lo sabe, el que la hace la paga es Carlos Jiménez. Son calles de Ciudad de México. Y aquí, en la capital del país, se registraron durante todo el 2022 un total de 73 feminicidios. Un delito que lamentablemente va en aumento por toda la República Mexicana. Y estas son imágenes del momento justo en que una mujer estuvo a punto de ser asesinada a manos de su propio novio. Sucedió precisamente en la Alcaldía Cuauhtémoc. Desde el auto, un tipo arrojó a su novia en medio de la calle, la tiró y luego la abandonó. Así pidió ayuda al número de emergencia una persona que notó lo que acababa de pasar. Ahí quedó tirada la joven. Llegaron las personas que la vieron, un agente de la Policía Capitalina y cuerpos de rescate. Todos están tratando de ayudar a la mujer que acababa de ser arrojada desde el vehículo en movimiento. Mientras esto sucedía, desde el centro de monitoreo de la ciudad, agentes de la Policía Capitalina comenzaron a arrastrar el vehículo en que escapó el responsable. Otros policías se acercaron para darle apoyo a la joven lesionada. Somos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, perteneciente al sector Roma. Aquella madrugada nos solicitan el apoyo, refiriéndonos a un hombre el cual conducía un vehículo, quien arroja a una mujer, él mismo, quien era su pareja sentimental, por lo que de inmediato nos acercamos al lugar de los hechos, abocándonos a la emergencia para solicitar los servicios. Y así captaron las cámaras de la ciudad el paso del automóvil donde iba el tipo que buscaban. No imaginaba que ya lo estaban siguiendo. Mientras huía, los agentes lanzaron por su frecuencia las características del vehículo y la ruta que estaba tomando. Y ya con las características proporcionadas por las cámaras de C5, nos abocamos a localizar el vehículo rojo del probable responsable, logrando la detención calles más adelante. Escuche la transmisión que hicieron desde el centro de monitoreo para avisar a los agentes en la zona que ahí estaba el tipo que buscaban. A la hora próxima a cruzar Monterrey, que es el Z6. El que llevas ahí, a tu derecha. Ya lo tengo ubicado, ya realizo la detención. Es el momento justo en que le cierran el paso y detienen al sujeto. Así lo bajaron y ahí lo aprendieron. Luego de esta movilización, los agentes de la policía capitalina finalmente ubicaron el vehículo y detuvieron a ese sujeto. Al momento de su captura, reconoció que arrojó a la joven y dijo que lo hizo porque alguien le llamó, lo cual le molestó. Ahora está acusado de tentativa de feminicidio. Si usted lo reconoce, denúncielo. Se trata de Juan Carlos T. Tiene 38 años y al momento de su captura, aseguró que, según él, no era tan malo lo que había hecho. Gracias a las cámaras de la ciudad y a la rápida reacción que tuvieron los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector Roma, esa noche, ese tipo terminó arrestado, acusado de tentativa de feminicidio. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez.